Bien, vamos a hacer una tarta de requesón Para ello vamos a utilizar 4 huevos Que hay 3 y 1 que se me ha roto, 3 entre 1 se ha roto, pero bueno, 4 huevos 200 gramos de azúcar granulada, azúcar blanca 200 gramos Un yogur natural de 125 gramos 250 mililitros de leche, un cuarto litro de leche 300 gramos de harina de trigo Y un sobre de levadura para bizcochos 500 gramos, como no, de requesón, ya que la tarta será de requesón 500 gramos Y la ralladura de medio limón Cogeremos este limón y lo rallaremos, la mitad lo rallaremos, la ralladura Bien, lo he puesto así para que sepáis el orden que vamos a ir haciendo Le vamos a echar los 4 huevos y el azúcar a nuestra batidora hasta que doble su volumen Luego le echaremos el yogur Luego le echaremos la leche Luego mezclaremos mi levadura con la harina La pasaré por un colador Y una vez tengamos mezclada la levadura con la harina y pasada por un colador La echaremos también en la batidora Y por último, nuestra ralladura de limón con nuestra cuajada Bien, pues vamos a empezar Cogemos nuestros 4 huevos Nuestros 200 gramos de azúcar Y le damos caña a nuestra batidora Hasta que doble su volumen Bien, como se puede apreciar Está doblado ya nuestro volumen Pues a continuación le vamos a echar nuestro yogur natural Como veis queda como cremoso O sea, se nota muy bien que su volumen Vamos a ir a doblar desde el principio Pues una vez que ha doblado su volumen o triplicado Como veis que queda como cremoso Una crema Echamos nuestro yogur Si esto está batiendo Pues podéis ir mezclando Vuestra levadura con la harina E ir pasándola por un colador Que es lo que estoy haciendo yo Así ya la tendréis preparada Bien Seguimos batiendo un ratito Bueno, una vez que ya se nos ha mezclado bien el yogur Cogemos y le introducimos nuestros 250 mililitros de leche Un cuarto litro de leche Y todo esto sin parar de batir Y el terreno bien Bien, una vez Ya hemos estado batiendo un buen rato Ya se ha mezclado bien nuestra leche Vamos a ir echándole nuestra harina Que ya la hemos mezclado con nuestra levadura Y la hemos pasado por un colador Ya tenemos otra cosa hecha Y seguimos batiendo Bien Una vez Tenemos bien mezclada nuestra harina con la levadura A continuación Le vamos a echar la ralladura del medio limón Solo rallaremos lo amarillo No lo blanco del limón Lo amarillo Cogemos medio limón Y lo rallamos Perfecto Y ya para terminar Como no Nuestro requesón Que para eso se llama Tarta de requesón El requesón si lo queréis hacer vosotros Cogeis por cada litro de leche Leche de vaca Tiene que ser leche de vaca Leche entera No vale desnatada Ni sin calcio Ni leche entera Por cada litro de leche entera desnatada Le echáis el zumo de un limón entero Si el limón es blando Mejor Cocar el limón que sea blando Si no es igual Pero si podéis coger el limón blando Mejor Exprimid el limón Entero Se lo echáis al litro de leche Y os hará la cuajada La cuajada la ponéis al fuego Una vez que empiece a hervir Que no espumé Que empiece a hervir Lo quitáis del fuego Le echáis el zumo de limón Y no paráis de remover Y veréis Que va saliendo el líquido para arriba Empieza a flotar el requesón Entonces Una vez que ya lo tenéis La cuajada hecha Lo pasáis por un colador Y el líquido Saldrá para abajo Y os quedará el requesón Lo vais exprimiendo O lo ponéis en un trapo Y lo escurrís El requesón Para que se os quede seco Y listo Así de fácil es Por cada litro de leche El zumo de un limón entero Ponéis la leche a hervir Escurrís el zumo Escurrís el suero que suelta Y lo que os quedará Será el requesón Pues nada Voy a dejar esto seguir batiendo Y una vez que esté bien batido Que no se vean grumos Lo vaciaremos A nuestro molde Que ya lo tengo Enmantequillado Y harinado Bien Bien Aunque llevaba un rato batiendo Y veía que los grumos Del requesón no se me iba Al final he utilizado Una batidora de estas Y entonces Queda súper suave Que es lo que necesitamos Que no hayan grumos Y si no La otra opción Hubiera sido Usar un vaso batidor Como este También hubiera podido Haber echado aquí la mezcla Y batirlo Pero bueno Una vez Que tenemos La mezcla suave Como veis Sin ningún grumo Parece líquido No se ve ningún grumo Por ningún lado Pues ahora ya Lo volcaremos A nuestro molde Que hemos preparado Con mantequilla y harina Bien Pues una vez que ya tenemos Nuestra masa Sin grumos Nuestro molde Enharinado Volcamos todo Volcamos todo Bien Ahora cogeremos un papel Albal Papel de ese de aluminio Y lo taparemos Bien Aquí tengo el papel de aluminio Cojo a la medida De mi molde Lo cortamos Lo único que tenemos que hacer Es taparlo Para evitar Que se nos queme Lo quesitaremos Lo vamos a dejar Unos 35 minutos A nuestro horno A 190 grados Vale Y cuando falten 5 o 10 minutos Le quitaremos El papel De aluminio Bien Perfecto Pues ya lo tenemos listo Solo falta Introducirlo al horno Que nos coja La temperatura De 190 grados Nuestro horno Y lo introduciremos Bien Una vez mi horno Me ha avisado Que ha llegado A la temperatura De 190 grados Voy a coger Saca la bandeja Para ir fuera Cogemos Nuestra tarta De requesón Y la introducimos Al horno Hacemos para dentro Cerramos Bien Pues en un molde De 26 de diámetro Me ha tardado Una hora En hacerse A los 40 minutos Le he quitado El papel de aluminio Y lo he dejado hacer Sin el papel de aluminio Bien Una vez que nos enfríe Le daremos la vuelta Y no os preocupéis Porque se haya abierto Que esto será la parte de abajo Y no se verá Buen provecho Bueno Pues una vez dada la vuelta Este es el resultado De nuestra tarta gallega De requesón Ahora ya Es a vuestro gusto Le podéis echar miel por encima Le podéis echar un yogur Le podéis echar mermelada De albaricoque De lo que queráis Esto ya Le echáis por encima Lo que a vosotros Más os guste Espero que os guste Y buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video